El siguiente paso en el proceso de planificación de un sitio web es la lluvia de ideas. Este paso consiste en reunir todas las ideas que se te ocurran que pueden ser útiles para la página web. No todas van a resultar estar en la versión final y definitiva. De hecho estarán muy pocas. Si es que tienes imaginación para tener una lluvia de ideas y no solamente un goteo de ideas. Pero apunta todas. Eso es muy importante. Apunta todas las ideas que se te ocurran. Haz muchas. Si ves sitios parecidos y copias ideas, cópialas. Si se te ocurren a ti personalmente, ok. Si alguien te las aconseja, perfecto. Reúne ideas. Todas las que puedas y apúntalas. Porque aunque no todas van a estar en el proyecto final, quizás si en el futuro tienes que hacer algo similar, ya tendrás ideas de antes que te pueden servir para otros proyectos. O incluso para ese mismo proyecto, puede que al final la versión que tú has tomado como definitiva, cuando hagas los tests que ya veremos en siguientes vídeos lo que es eso, cuando hagas los tests de usabilidad para que la gente a ver si funciona o no tu página, puede que eso que tú has presentado no sea del todo funcional y tengas que pensar otra forma de hacerlo. Si ya tienes ideas de antemano, puedes escoger entre otras ideas y de ahí sustituirlas y hacer el reemplazo. Así que es bueno apuntar todas las ideas, todo lo que se te ocurra. Sé original, sé creativo, sé novedoso, sé diferente. Porque las típicas páginas pueden funcionar pero no estás seguro. Algo que es nuevo, llama mucho la atención. Pero no seas raro. O sea, puedes hacer cosas innovadoras y con gusto propio y con tu estilo personal. Pero no hagas cosas raras. No hagas cosas con las que la gente no vaya a entender. Ten ideas pero con criterio. Y a la hora de seleccionar, ten criterio. Y no piense solamente en lo que te gusta a ti. Piensa en lo que le gusta al cliente y en lo que le gusta a la audiencia. ¿Ok? Por eso era tan importante definir eso en los puntos anteriores. Bueno, pues una vez que ya tienes las ideas filtradas con esa lluvia de ideas, el siguiente paso es dar la arquitectura que va a tener el sitio. ¡Suscríbete al canal!